Llevo tiempo pensando los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de mi mamá fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vete, vete, vete Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vete, vete, vete No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vete, vete, vete Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comer todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenderte desde mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Unión, campegrana Te escribo mensajes todas las horas, pero los borro Pa' quedar invito, ese más rato, mejor me la ahorro Mi orgullo está grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, en el alma, le devuelvas Mamita Mi orgullo está grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Como solamente mis amigos, en el convite de los mercedarios La nueva era, otro nivel con la mano arriba Muchachos, todas las parejas con la mano arriba Bienvenidos a su primera presentación La nueva era, otro nivel con la mano arriba La nueva era, otro nivel con la mano arriba No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mi te va, no se va, no se va La última pareja Ella era una muchacha pobre, pero pesca como agua de lluvia Más bonita que el rayo de luna, y el deseo de ojos de miel Y al amor que se le entrega todo, no había visto sol en las novelas Pero un día llamó a su puerta, y sin pensar los entregó Y así pasó ser la mamá soltera, más bonita del planeta Más por miedo a comentarios, con su pena se marchó Mamá soltera, no tengas pena Hasta dormida, rezás a Dios Mamá soltera, que importa el mundo Ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, y al bendecido Y contra quien sea, ahora ya somos Saludos a Santos Albatén Exjugador de la Liga Nacional de Guatemala Ya retirado Hermano Lembrero y García Ella es una muchacha pobre, pero rica de conciencia Y a sus padres no querían verla, dicen que lo traicionó Siempre se teía muy cañada, por un hombre sin principios Pero que fue bendecida, por obra y gracia de Dios Mamá soltera, no tengas pena Hasta dormida, rezás a Dios Mamá soltera, que importa el mundo Ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, y al bendecido En contra quien sea, ahora ya somos Saludos Saludos a todos Saludos a todos Toda la gente de Atenece Alcuna Torres Efecto Provida Carrera ¡Gracias! 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 Tu viaje era tan linda y hermosa Como mariposa blanca y tan bella como una flor El tiempo ya pasó y no creí la cima Si decía que me quería, yo reía por jugar Y sucedió, sucedió Tanto nacido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que me he perdido Y sucedió, sucedió Tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que me he perdido Animal Filas animal Y el deportivo animal Y sucedió, sucedió Tanto nacido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que me he perdido Y sucedió, sucedió Tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que me he perdido ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Vida mía Siento en mi mente y en mi alma Ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo Viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Soy el primer de tus recuerdos Viviré Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Viviré Al pensar que me quisiste Y hoy contigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Viviré Al pensar que me quisiste Y hoy contigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Silver Silver Clavin El famoso lobo Asociación de 7 de febrero Virgen de Candelaria Que invita a su gran fiesta Patronal 2024 Habrá grupo sorpresa Vaya saludos a los amigos Entonces que nos visitan Bienvenidos amigos Vamos con esto Nos lo hacemos Vamos a bailar Baila Vamos a gozar Baca Vamos a bailar Que bonita Más bien Te hace cuerpecito Se mueve Baila Baila Se mueve Baca Baca Se me ve desabroso A después de ese cambio Vamos a bailar Baila Vamos a gozar Baca Vamos a bailar Que bonita Muy bien Te hace cuerpecito India María Vamos para el río Vámonos Te corta Lleva tu chillo Para que tú eras Controlar Y una vieja Para bailar La buena la fiesta Bueno y si vamos Esa casa creciente Te ríos a todo dar Para morarse a buscar Si tú eras casado Soltero Quiere menos abusado Te traigas a tu vieja Pa' que te pega y te deja También al ambiente Bueno y si vamos Esa casa creciente Te ríos a todo dar Para morarse a pescar Jugador de la Bustestina Vamos a bailar Baila Vamos a gozar Baca Vamos a bailar Baila Vamos a bailar Vámonos Vámonos Me corta Lleva tu chillo Pa' que fuera a controlar Con la vieja Pa' bailar También al ambiente Buenísimo Esa casa creciente Te ríos a todo dar La mamá No se va a pescar Nos vamos a bailar Nos vamos a pescar Richard ¿A dónde? Pasándole moa A chichica Esa casa creciente Si tú eras casado Soltero Quiere menos Me da musado No te traigas a tu vieja El que te pega y te deja Tal buena al ambiente Buenísimo Esa casa creciente El día está todo dar Para morarse a pescar Están Nos vamos de pesca Vámonos Hasta San Andrés De Tabac Hasta allá De Zapa Vamos al ambiente Mis amigos Del convite Los mercenarios Con la mano arriba 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 La mano Hey 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 Saludos Allí para la gente Allá En Pachmaramac Fuerte abrazo Para toda la gente En sintonía Saludos a mí Para Walter Ardón Lutiu Dominguito López Sergio Estún Vempa Ay Chicharrón Viste a Paría Así se baila Así mire Cuando me dio el mercado Llego al batadero Saco el monedero De pesas de gateo Compro mi verdura Marimarón El vuelo Fruta Melilla Ven Chicharrón Con pelos Chicharrón Chicharrón Quiero yo Chicharrón Chicharrón Con pelos Quiero yo Quiero yo Quiero yo Pasa por dos de milas, se ha que hacerte un muñeco, me pregunto al oído Volando cena de huevo, o volando al pueblo, un sucapirucho, un vaso, chicharras con poco Chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, chicharrón con pelos Estaba caminando a por el mercado central, que quería acabar, acabaremos no mental Haciendo la compra, aviando a Minigal, cuando veo a esa dama con un rote angelical Esto me acerco a su gusto, pues la quiero conocer Me dice, ¿por qué va a llevar? ¿qué va a querer? Mezco a mi corazón, usted ya lo desea Y ya me dice, María, con soltero, solo de comer Haremos con ti también a todos Todos de guacamole y frijoles Hay panes con pollo o chile relleno En mi interior me digo, se paren todo el sol, bueno Me sigue ofreciendo todo lo que está a la venta Yo no tengo hambre y mi corazón relleno Reces, molletes, tornejas y buñuelos Y yo lo que quiero, chicharrón tontero Que le den chicharrón Que le den chicharrón Su chicharrón con pelos Que le den chicharrón Que le den chicharrón Que le den chicharrón Su chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Su chicharrón con pelos Quiero yo Arriba la mano, 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 arriba la mano Eso, felicidad y muchachos Seguimos con más, pero que sigue disfrutando a todos los amigos ahí en la pista ¡Gracemos! Vamos a seguir damas y caballeros, amigos del convite Que por acá se cuentan disfrutando también de su primera presentación ¡Oh! Mi negra ¿Y cómo está tu cucú? Ahí está India María India María, ¿cómo está su negocio? En India es un cucú, cucú Sabres es un cucú, cucú Reina de una solecita, cucú En India es un cucú, cucú Cuando te pone el pantalón, cucú Y te toca por detrás, cucú Se va sobre el corazón, cucú Y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, cucú Vela que se le toca, cucú Hay una somalita, cucú Yo quiero una tocaíta, ínta, ínta Que en India es un cucú, cucú Bonita es un cucú, cucú Reina de una solecita, cucú Reina de una solecita, cucú Cucú ¡Eh! ¡Fuera, trajada! Por poquito No te metes con mi cucú, cucú No te metes con mi cucú, cucú Esa que tiene tu mujer, cucú Así te deja mi cucú, cucú Se me muestran pantalones, cucú Y me volteo detrás, cucú Nunca faltan los pirones, cucú Como tú y a los demás, cucú Si quieres puedes tocar, cucú Como tú y a los demás, cucú Pero tú tienes tu cara, cucú Te daré en tu casa, cucú No te metes con mi cucú, cucú No te metes con mi cucú, cucú Yo sé que tienes tu mujer, cucú Así te deja mi cucú, cucú Y no te metes con mi cucú Porque te doy Ya cambio, cabrón Cálmate, mi negra, cálmate No eres loca, ni es drogada El indio es su cucú, cucú Sabes su cucú, cucú El indio es su cucú, cucú Me arrepete por tu cucú, cucú, cucú ¡Eh! Que lindo es su cucú, cucú Sabes su cucú, cucú Leíte de la cervecita, cucú Que lindo es su cucú, cucú Cuándo te pone tu pantalón, cucú Y te toca ponte atrás, cucú Se me hace un corazón, cucú Que lindo es su cucú, cucú Vamos a cambiar de ritmo por acá Mis amigos del convite Saludos a Germán Martínez El portero en la pista Saludos también para toda la gente Ya de Estados Unidos A través de los diferentes medios Transmitiendo en esta ocasión Fuente abrazo Vamos a continuar con eso, dice Damas y caballeros, con ustedes llegó En tu canazón En tu canazón Se mueven todos Este es el maíz de tu canazo Se mueven todos Este es el maíz de tu canazo Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y levanten los brazos Vamos ratón Se mueven todos Nadie se fuera Quedará sentado Se mueven todos Nadie se fuera Quedará sentado En tu canazo En tu canazo A todo el mundo Este baile es contagiado Ahora todos Dicen así, 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 así Bailemos con el tu can Bailemos con el tu can Bailemos con el tu can Tu can, tu can, tu canazo Bailemos con el tu can Bailemos con el tu can Bailemos con el tu can Tu can, tu can, tu canazo Rica 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 ¡Vaya ratoncito! ¡Col, col, colazo! ¡Vaya ratoncito! Se mueven todos Gracias al maile de tu canazo ¡Es un sobrerito! Se mueven todos Gracias al maile de tu canazo Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levante los brazos ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Vaya ratoncito! Se mueven todos ¡Nadie se puede quedar sentado! ¡Vaya ratoncito! Se mueven todos ¡Nadie se puede quedar sentado! ¡Es un canazo! ¡Es un canazo! ¡A todo el mundo este baile es un tajeado! ¡Y ahora todos dicen así, 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 así! Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 tucanazo La chona, la chona, la chona, la chona, la chona ¡Es la última pareja! Ahí, 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 por ahí Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No me corta la Chona Para la criadita Y la Chona se mueve Ahí porque le toque Y la baila de todo Lo que pide es un trote Oye, ya sabes que llegó, que llegó, que llegó La Chona, la Chona, la Chona, la Chona Ahí está bailando Ahí, 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 por ahí No paré No paré No paré No paré No paré No paré ¿Qué ha pasado Juan Zapeta? No me ya cheque Y la Chona, la Chona, la Chona se mueve Arriba que le toque, igual de todos, tu capítulo es un trote Y ahora, llegó, la chica sexy Y la chica se ve muy sexy, y la chica se ve muy ricos Y la chica se ve muy suave, y la chica se ve muy ricos Y la chica se ve muy ricos, y la chica se ve muy suave Y la chica se ve muy suave, y la chica se ve muy ricos Esa chica es súper resuada y la chica es súper rico yang bá Y la chica es súper sexy y la chica es súper rico debido a las chicas de súper rico y la chica es súper papi la chica es súper rico 2-2-2, 2-2-2, 2-2, i-ti que es sexy mamá y la gica es mibep en 6, y la gica es mibé rico esa gica es mibé suave esa gica es jamónir y la gica es mibé seco y la gica es mibérico esa gica es jamónir esa gica es jamónir 5-2 ¡Vamos a que se pone! 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 Ser comerciante, San Pedro Apóstol lo cuida, pero también lo bendice, el día 28 de junio, en tu fiesta patronal. Voy a cantar un corrido, escuche muy bien mis compas, para la reina, del sur, traficante muy famosa, nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular, alto que escuches, prietita, no trates de contestar, es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar. El güero Nabila era, piloto muy arriesgado, hizo muchos mandados, les hizo muchos mandados, en un avión de esa celda, en la sierra lo mataron. Digo, en mi baño marcas, Teresa vas a escapar, en un camino en España, allá te puedo esperar, me lleven muchos favores, y te tendrán que ayudar. Digo, en mi baño marcas, Teresa Mendoza. 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 De México para Europa, yo voy pero a cada rato En la ciudad de Madrid, tengo muy buenos contactos Con los compas colombianos, con los que hago buenos tratos Tus caricias, existieron mi pasión Fueron falsas, como estrellas de papel No me explico, como diablos voy a caer Por fortuna, yo soy hombre y sé perder No es mi estilo, la venganza del amor Sin rencores, yo también te digo adiós Si te encuentro, ni me acuerdo un corazón Haz de cuenta, de lo que pasó con los Cabelán, que suelta presa, está perdido Que no sufre, decepción, nunca ha creído Negar que sufres, por amor, es otro engaño La obligación del corazón Es amar y ser amado Saludos a todos Saludos a los amigos allá en Pacorral, Tejpan, Guatemala Saludos Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina 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 Ponme la mano aquí 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 Macorina Macorina Ponme la mano aquí Arriba la mano mis amigos del corpite Con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba Tabadito La película de Coco Esa muchacha me pone loco Esa muchacha me pone loco Cuando la beso me pone loco Cuando la beso me pone loco Ay me fascina como camina Con su cintura ay me domina Yo loco loco de ella la quita Si tu la miras te vuelves loco Cuando la beso me pone loco Cuando la beso me pone loco Ay me fascina con su cintura, ay me domina como camina Yo loco loco y ella lo quita Yo loco loco y ella lo quita Yo loco loco Yo loco loco y ella lo quita Yo loco loco, 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 ella lo quita Yo loco 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 loco, ella lo quita Yo loco loco, ella lo quita Yo loco loco loco, ella lo quita Yo 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 loco loco loco, ella lo quita ¡Oh, oh, oh! Dale, vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Traímos una botella de soda grande Háblame tipo 12 y media cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Traímos una botella de soda grande Háblame tipo 12 y media cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cérrame la ventana, préndeme el aire Traímos una botella de soda grande Háblame tipo 12 y media cuando pique el hambre ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sigue la música, sigue el ambiente A los amigos de la primera pareja Arriba, se ánimo muchachos ¿Y dónde está la segunda pareja? La tercera pareja, la cuarta La quinta pareja La sexta pareja Bueno, a todas las parejas Disfrutando al máximo de su bonita presentación La única orquesta que toca Hasta las 15 Hasta las 15 No se necesitaron ayer Y ahora estamos con la música ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Y teca, y teca, y teca, y teca, que linda que te tenes, cuando te pones que rico es Si en la playa, nos en la casa, esa tanguita a mi me manda Y teca, y teca, y teca, y teca, y teca, el pambor, el pambor, el pambor Paco, 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 Paco Paco, Paco, Paco Paco, 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 Paco Paco, 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 Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Paco, Paco ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos al descanso! ¡Muchas felicidades ahí a los amigos del comité de su bonita presentación en esta tarde! ¡Una tarde especial que estamos disfrutando!